La Feria Kilómetro Cero Gran Canaria y la Feria del Sol se celebrarán de forma simultánea este sábado y domingo en la avenida de Canarias de Vecindario, llevando la Villa de Ingenio a las mismas un total de 15 personas productoras del sector agroalimentario y una empresa dedicada a las energías renovables. Los vinos de la bodega Jerivilla, la miel de almendreros de Guayadeque, los panes artesanales de las panaderías de Amaro y Artiles, la floristería Rosme, Leche Sandra, el mundo de la repostería de productos Travel, frutería y carnicería La Huerta, Su Casa, la cochinilla de Canaturex, la oferta de quesos de la quesería Mansueto, Mozzarella de Canarias, la pastelería Inas Cakes, los brotes agrícolas de Anfraplant, la carnicería El Cerdito Feliz 1 y 2, son las marcas que el municipio aporta a esta feria kilómetro cero Gran Canaria. Las mismas tienen como objetivo facilitar a los agricultores, ganaderos y empresas del ámbito del sector primario la comercialización directa de sus producciones, así como la compra de productos frescos al mejor precio a la ciudadanía por la ausencia de la figura del intermediario. Por otro lado, la empresa Sureste Refrigeración será la que presente al municipio de Ingenio, en la Feria del Sol, un punto de encuentro en el que las personas visitantes pueden conocer de primera mano los diferentes servicios y productos basados en energías limpias que pueden hacer de los hogares o empresas espacios más sostenibles. El total serán unas 50 personas productoras de la comarca del sureste las que participen en esta edición de kilómetro cero Gran Canaria y 21 en la Feria del Sol. Los eventos están organizados por la Mancomunidad del sureste con el apoyo de los ayuntamientos de Ingenio, Güimes y Santa Lucía, la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y Caja 7. Se desarrollarán los días 17 y 18 de septiembre en la Plaza de los Algodoneros entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Toda la información sobre los productores está disponible en la web de la feria www.kilometrocerograncanaria.com 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 www.kilometrocerograncanaria.com